Hoy aquí en el estudio se encuentra con nosotros el maestro Fernando Sendíez Palacio. Él es consultor en ética organizacional y es autor de este libro. Es el autor de este libro que se llama La ética en el combate a la corrupción, la pieza que faltan. Maestro, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Un placer. Al contrario, muchas gracias Martín por la invitación. Nos llamó poderosamente la atención este texto, este libro, porque hace un análisis de la corrupción desde una pieza que está haciendo falta, que es muy importante, que es la ética. Y de ahí es donde quisiera que iniciáramos. Me gustó mucho cómo describe la corrupción como un pulpo, como un enorme pulpo. Imagínese, lo trae de su libro, que igual le tenemos que dar dinero al que recoge la basura, que el desvío de recursos para procesos electorales. Así es. ¿Cómo ha visto usted el problema de la corrupción y cómo se ha combatido en México, maestro? Mira, el problema de la corrupción es que tiene cuatro ángulos que tienen que ser atacados simultáneamente todos. Uno es el socio político, otro tiene que ver con lo económico, el otro el jurídico institucional que tiene que ver con las instituciones y las leyes, y uno que es el aspecto ético-cultural. El aspecto ético-cultural es el que todo el mundo le da la vuelta. O sea, se han atendido todos los demás, por ejemplo, leyes en relación al lavado de dinero, prevención del lavado de dinero, que tiene que ver con lo económico, pero nadie toca el tema ético-cultural, que está muy arraigado en nosotros. Hemos normalizado estas conductas y por eso no podemos acabar de concluir una tarea que está pendiente. Entonces, denos una definición, más allá del escolar, como lo llevamos en la escuela, la ética, ¿qué es lo que debemos entender todos los ciudadanos en algo muy sencillo de la ética para poder entender este concepto? Ética es el conjunto de valores que rige nuestra conducta, es decir, cuáles son los valores, no necesariamente los que predico, sino los que realmente me llevan a actuar de la manera en que actúo. Entonces, esos valores que cada persona tiene, ese conjunto de valores y que rige nuestra conducta y todos nos manejamos de manera diferente. De hecho, por eso, por ejemplo, en las empresas ponen códigos de conducta o códigos de ética, porque cada persona tiene valores diferentes y la empresa no le puede imponer valores a la gente, pero lo que sí puede hacer es poner un código de ética y decir, esto sí se permite, esto no se permite. Correcto. Bueno, pues entonces, de entrada, a mí me parece que es una lucha muy difícil porque vivimos una sociedad desvalorizada, en donde ya los valores no se inculcan ni en el hogar, porque ambos padres tienen que trabajar, ni en las escuelas, porque el maestro llega, da su clase y se va. ¿Qué vamos a hacer si no hay valores para poder establecer principios como estos fundamentados en la ética? Es correcto. Hay un capítulo que dedico precisamente a ese tema, porque yo no creo que la solución sea crear una constitución moral o ningún código, porque esos han existido por años y no han cambiado la conducta de la gente. De hecho, la gente se ha alejado de ellos. Pero lo que sí tenemos que hacer, y hago una comparación con Canadá, donde yo viví muchos años y que detonó este interés por analizar comparativamente los valores de uno y otro país, y es que tenemos que nosotros reflexionar en cuáles son los valores que queremos que nos rijan como cultura, como mexicanos. Nos gusta el fútbol, nos gusta la parranda, somos cálidos, pero también somos corruptos, también somos arrogantes. Tenemos que redefinir esos valores, efectivamente, porque no nos gustan, pero los seguimos fomentando. Ahora bien, ¿qué es lo que usted propone en su texto, para que el público lo adquiera, lo compra, lo lea? ¿Qué es lo que usted de alguna manera propone para establecer principios de ética y que todo el combate a la corrupción que empieza desde el presidente de la República, que entiendo que lo busca de una buena fe, pero no lo ha logrado, pero que verdaderamente permee para las siguientes generaciones? Sí, yo creo que lo que se tiene que hacer, primero, son campañas de concientización. De hecho, el libro nació con esa intención, de generar conciencia de que mientras no ataquemos el aspecto ético-cultural y se ataquen todos los demás, no vamos a progresar. Se tienen que hacer también campañas de concientización, se tienen que hacer en las escuelas, se tienen que hacer en la sociedad. Hay organizaciones civiles que están haciendo campañas, como la de Verdaderos Mexicanos, que están generando esa conciencia para que nosotros reflexionemos sobre nuestros valores y los empecemos a fomentar desde el hogar, desde las escuelas, desde las empresas. Es un poco el efecto que pasó como cuando en el tránsito llegábamos a una coyuntura y los dos querían pasar primero hasta que llegó la conciencia de que, bueno, uno y uno, uno y uno, eso es lo civilizado. Y eso tenemos que hacer con todo lo demás, pero sobre todo con todo el tema de la corrupción. Y otro aspecto importante es la denuncia. Tenemos que empezar a denunciar los actos de corrupción porque no tenemos esa cultura. Y finalmente, el tercer aspecto más importante y que creo que estamos fracasando rotundamente, la impunidad. Seguimos viendo impunidad a diestra y siniestra. Cada quien hace lo que bien le parece y no sucede nada. Es que, de hecho, la impunidad es corrupción en sí misma. O sea, el 99.3% de los delitos ni se denuncian ni se persiguen ni mucho menos. Y del resto, apenas el 12% se investigan según los últimos datos del INSEE Global de Impunidad que estuvimos revisando hace algunos días, la tarea es gigantesca desde ese punto de vista, maestro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, totalmente. Pero mientras no combatamos la impunidad, porque aun cuando la gente es bien intencionada como cualquiera de nosotros, hay veces en donde las circunstancias te encajonan en situaciones que te llevan a involucrarte en actos de corrupción. De hecho, hay una estadística muy interesante que dice que el 70% de la gente en México está en contra de la corrupción, pero el 80% de los mexicanos se ven involucrados en actos de corrupción. Y tiene que ver con eso, es decir, la cultura, los mecanismos de corrupción se dan de tal forma que a veces no nos dejan otra salida, porque no hay mecanismos de denuncia, las penas posibles o las alternativas no son viables. Platicaba que a mi esposa la detuvo un policía en una ocasión y le dijeron que tenían que llevar su carro al corralón. Dijo, pues adelante, si es lo que hay que hacer, vamos. A la mitad del camino, cuando vieron que estaba decidida de llegar, la pararon en un parque donde no había cámaras, donde todo estaba oscuro, donde ellos sabían que no iba a pasar nada, y se le volvieron a acercar. ¿Y qué acabó haciendo? Pues como las cosas como están en la noche, se le acabó dando dinero para irse a su casa. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. Pues la verdad está algo complejo, pero bueno, se empieza dando el primer paso. Yo creo que uno de los primeros pasos es ser conscientes de la importancia de la ética dentro del combate a la corrupción. Yo les invito a que lo adquieran este libro. ¿De qué editorial es, maestro? Por Rúa. Editorial Por Rúa. Entonces ya lo podemos encontrar en las tiendas de libros más importantes. Sí, así es. Yo le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy. Gracias por traernos estos conceptos. Y lo invito en una oportunidad futura para que sigamos platicando sobre este y otros temas. Será un placer. Que le vaya muy bien. Gracias.